Para simplificar una fracción, primero tenemos que ver si se pueden dividir ambos números de forma exacta entre 2, para el cual su regla es que terminen en cifra par. Como si terminan en cifra par, entonces, si se puede cada uno entre 2. Arriba primero, 30 entre 2, 15. Abajo, 48 entre 2, 24. Ya no se puede más entre 2 porque arriba ya no termina en par, pero si se pueden entre 3. 15 entre 3, 5. Y abajo, 24 entre 3 es 8. Ahora, ya no se puede más entre 3. Es más, 5 solo se puede dividir entre este 5 nada más, pero justo como el 8 no se puede entre ese número, ahí queda. Respuesta, 5 octavos.